Vamos a charlar con Ayelén Taravini. Ayelén, ¿nos escuchás? ¿Nos recibís bien vía esta modalidad de Skype? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por estar ante todo. Un año con sensaciones encontradas, me imagino. Desde lo deportivo una y por las lesiones también terminan siendo otras. Sí, la verdad que sí. Había comenzado el año bastante bien y lamentablemente en el Mundial sufrí una ruptura del tendón de Aquiles, así que bueno, me quedé con el sabor amargo. Ayelén, ¿qué se siente ser la mejor en lo que uno hace? ¿Qué pregunta? La verdad que bueno, se siente excelente. Bueno, es una cuestión un poco más matemática que deportiva, pero la verdad que mantener a la Argentina en lo más alto es increíble. Sentís que es la Argentina, que no es que sos vos solamente. Exactamente, sí, porque bueno, yo represento al país, así que bueno, qué mejor y mayor orgullo que eso. He sido productor de varias notas, me ha tocado buscar, decisivamente, se está riendo ya Tarabini, buscar a muchos entrevistados, a muchos deportistas. Bueno, es la uno en viga, es la mejor del mundo, es de Mar del Plata y realmente llegó. Llegó, ¿cómo va Tarabini? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro. Cuéntame un poquito, Valle, una lesión bastante complicada, ¿ya es imposible que llegues a Río? Sí, sí, es imposible, ya perdí la clasificación, así que bueno, ahora me toca rehabilitarme y prepararme para el 2020 en Tokio. ¿Y cómo trabajás la cabeza? ¿Cómo se trabaja ese día a día? Con esta sensación, porque es el evento deportivo por excelencia, pero tampoco se termina la carrera, por eso. No, no, más vale, sé que también tengo mucho más para perfeccionarme, para aprender más, así que bueno, con la cabeza en alto y a entrenar dura. Bueno, a eso iba, Valle, ¿no? Me imagino que también te alteró tu normal entrenamiento, tuviste que reacondicionar un montón de cosas, imagino, pero como te decía Lucho, mientras que la cabeza esté bien, bueno, el otro de a poquito lo vas a volver a recuperar, imagino. Sí, tal cual, así que bueno, no es la primera vez que me corto el tendón de Aquiles, así que bueno, ya pasé por esto y bueno, sé más o menos cómo es la rehabilitación, el volver todo otra vez, así que bueno, estoy un poco más tranquila y bueno, con más paciencia. Sí, igual mirá lo que es, ¿no? Esto, lo está contando como si se encarnaba una uña dos veces, ¿no? Sí, no, yo me corté dos veces, pero bueno, también creo que tiene que ver con la... Y aparte de superarlo. Sí, sí, y con la preparación del deportista, porque si vos, creo que aunque no te lesiones, igual imagino que tenés que estar como superándote todo el tiempo, porque si no, entrás en una meseta que no salís más. No, no, más vale, por eso también, bueno, hice todo el circuito de Copas del Mundo para poder perfeccionarme, bueno, y poder estar en el nivel mundial en lo más alto, así que bueno, tiene su lado positivo y su lado negativo. ¿Cuál es el objetivo en 2016? ¿Volver en qué competencia? ¿Cómo lo proyectás? Todavía no lo sé. Primero lo primero, poder rehabilitar bien el tendón y bueno, toda la otra parte del cuerpo que está sobrecargando todo. Así que, no, y bien pueda, voy a volver de a poco, despacio, sin apuros y primer torneo que venga, ahí estaré. Muy bien. Acelén, gracias por estos minutos, lo mejor, queríamos tenerte en este cierre de año una de las deportistas más destacadas de la provincia de Buenos Aires en el canal de la provincia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.